hola 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 amigos miren estamos terminando de renovar la cocina ahorita lo que vamos a hacer es este, estoy poniendo este tipo crown cuadrado como les dije había un gap de aquí a allí 7 pulgadas vamos a cerrar todo esto verdad fue necesario quitar las puertas para tirar esta línea miren esta línea que tiré aquí con nivel para que no vayamos porque en unas partes este la el cilin en el techo está un poquito este como aquí miren aquí en la línea tengo 7 pulgadas y aquí en la línea tengo 7 7 7 y 4 7 3 16 entonces ahorita lo que estoy haciendo cortando ángulos pero también en la parte de arriba de las piezas estas lo estoy cortando lo que sea necesario entonces la parte de aquí ya la tengo ya la tengo pero nomás lo voy a hacer como el ángulo que tiene aquí ya la tengo en una parte que les muestro entonces este todo eso va a quedar cerrado todo todo va a quedar cerradito todo aquí alrededor ok les muestro tengo la parte no es que un lado tiene que ser 7 y otro 7 y cuarto y es lo que estoy haciendo ahorita cortando ángulos todo pero es lo que estamos haciendo ok compañeros nomás les quería mostrar eso que estamos haciendo esperemos acabar pronto ya casi acabamos los dejo con esto y con siempre les digo les due vamos a cubrir así como se todo alrededor que se vea bonito que se se vea raro les due todo con excelencia